La mayor parte de la gente no sabe que es el Opus Dei y a veces las visiones que tienen del Opus Dei están marcadas por la literatura popular, particularmente por el famoso código da Vinci. ¿Qué es el Opus Dei? Opus Dei es una institución dentro de la iglesia católica que tiene como finalidad promover la santificación, es decir, la plenitud de vida cristiana en las actividades más variadas del hombre, en todos los trabajos y en todas las actividades honestas de las personas. Principalmente a través del trabajo ordinario, procurar vivir a fondo la vida cristiana en la vida diaria, en la familia, en el trabajo ordinario, en la relación con los demás. Y por eso el Opus Dei llega a personas de todos los niveles de la sociedad. Hay personas del Opus Dei que pueden pertenecer a un nivel económico más alto, hay campesinos que pertenecen al Opus Dei, hay obreros que son del Opus Dei, hay profesores, hay catedráticos. El Opus Dei no está cerrado a un solo estrato de la sociedad, precisamente porque su mensaje es promover que todos procuremos vivir a fondo nuestra vida cristiana. ¿En qué se distingue el Opus Dei de otras organizaciones dentro de la iglesia católica? Bueno, la doctrina de la iglesia católica la asumen todas esas instituciones, es la misma doctrina de Jesucristo que procuran concretar. Sin embargo, las diferencias entre unas organizaciones y otras, diríamos que está en el acento que cada una pone sobre el modo de concretar esa misma doctrina. El Opus Dei, por ejemplo, hace un gran hincapié en la santidad de los laicos, y para ello el trabajo del Opus Dei se orienta a dar formación a los laicos para que puedan ser buenos católicos en su vida ordinaria. Esa es una característica creo que muy propia del Opus Dei, que el laico tiene un papel preponderante y fundamental dentro de la organización. Gracias.